Oscar Jiménez no ha dado el nivel esperado, Oscar Jiménez nos ha quedado a deber, si es que las expectativas estaban altas de una parte de la afición. Y es por eso que, con información de Julio, el profe Ibáñez vía Twitter nos dice, no sé si lo dejaré en la pantalla o en la descripción o en ambos, ya veré, Luis Ángel Malagón se perfila para ser el portero de la América en su visita a Tigres. Lo platicábamos desde la transmisión, respaldaron a Oscar Jiménez, pero en caso de un error vendría un cambio y se equivocó versus Pachuca. Veremos si se confirma durante la semana. Así que si bien no lo da como algo confirmado y seguramente esta confirmación venga ya por ahí llegando el fin de semana, el viernesito a lo mejor, a lo mejor poco antes, pero yo creo que el viernes más seguro podría darse la información concreta, el mismo Julio Ibáñez nos dice que es lo que aparenta que va a pasar, o sea, que es lo probable, que justamente se perfila a que Luis Ángel Malagón reciba por fin su oportunidad en el Club América. En una noticia que yo creo que varios, un gran sector, me atrevo a decir, del americanismo agarrarán de muy buena manera, y no tanto, de hecho, por la esperanza de que Malagón sea la solución en el arco del Club América, sino porque la realidad es que Oscar Jiménez no ha aprovechado su oportunidad como se esperaba, o como al menos cierto sector esperaba, y viene a un nivel extraño. Viene a un nivel que de repente tapa algo, pero siempre te deja dudas en algún gol, sobre todo esa sensación de inseguridad que yo lo comentaba por ahí en las redes, que la sensación de seguridad que te da Ochoa en tiros dificilísimos o en paradas imposibles que de repente te hacía, no te la da Oscar Jiménez, y es que aparte, si bien Ochoa te daba mucha inseguridad en el tema de balones aéreos y todo el balón parado, por ejemplo, la realidad es que Oscar Jiménez en general te deja una sensación de inseguridad muy fuerte, y es algo que para un portero del Club América no debe de pasar prácticamente nunca. O sea, no sé si Malagón va a hacer esa solución, siendo totalmente sincero, si bien el AXA muchos partidos, y yo tenía una opinión muy formada acerca de toda la camada de nuevos porteros, que ninguno me parecía como espectacular, o ninguno me parecía ni cerca al nivel de Ochoa bajo los tres postes, pero obviamente se va a confiar en él, y si se confía en él se le va a dar el voto de confianza, porque yo quiero que le vaya bien, eso significará, o sea, si a Malagón le va bien y si deja su portería en cero todos los partidos de acá que termine el torneo, pues eso significará que muy probablemente incluso podamos llegar a ser campeones. Va a ser complicado, obviamente, ese resultado de este cambio, pero de todas maneras, pues, se le da el voto de confianza. Por mucho que, vuelvo a repetir, no me parece que Malagón sea esa solución como tal, al menos no ahora, ojalá sea un diamante y la presión lo haga florecer, por decirlo de alguna manera, lo termine de formar y se quede en el arco de la América muchos años, pero yo desde el momento en que se dijo, perdón, lo de Ochoa y esa posible salida, luego que se confirma la salida, me parecía bastante extraño que la América no apostara por un portero, y me da igual si es extranjero, me da igual si es mexicano, pero viendo la carta de los posibles mexicanos, pues la realidad es que un extranjero era la opción más factible, era como si dar un salto de calidad respecto a lo que tienes, y creo que ni Malagón ni Óscar Jiménez te daban ese salto de calidad a Ochoa, que sí, es verdad, cobrando muchísimo menos de lo que te cobriría un extranjero, pero eres el Club América, a fin de cuentas, y te liberaste del salario más alto del plantel, y te liberaste del salario de uno de los salarios más altos en toda la liga, no nada más de tu plantel, entonces creo que se podría hacer la apuesta, se hubiera hecho la apuesta y era lo que muchos queríamos, sigo diciendo, creo que hay un sector que todavía le tiene algo de fe a Óscar Jiménez, o que en su momento le tuvo mucha fe, está bien, no voy a meterme con nadie, ni mucho menos es una falta de respeto al propio Óscar Jiménez, todo bien con él como persona, evidentemente, con esa desgracia que tuvo toda la fuerza del mundo, el ánimo que no termine por aportar nada, que te mande ánimos la gente, pero pues a fin de cuentas, ojalá se recupere pronto, ojalá el duelo que tengan ahí con su familia, pues sea positivo, insisto, no quiero meterle mucho el tema, así que simplemente es decir, no tengo nada en contra de Óscar, ni de su familia, ni de absolutamente nada, tengo algo en contra del Óscar Jiménez, portero del Club América, que a mí, desde el principio, no me parecía la mejor opción para la titularidad, se le dio esa oportunidad, desafortunadamente, por una u otra cuestión, no la ha aprovechado, y ni modo, esto es fútbol, y esto es un club, y el club pues debe de ver por el club, básicamente, yo vuelvo a decir, yo hubiera apostado, sin ningún tipo de duda, a decirme con todo, de hecho, lo dije en varios videos en su momento, por un portero, del mismo mercado nacional, o sea, que juega en la liga, se habla de un Camilo Vargas, por ejemplo, hubiera apostado por cualquier otro extranjero, pero alguien que me diera una seguridad, de que es un porterazo, a lo mejor luego no funcionaba, pero mínimo, ya viene con un cartel, y con una, pues sí, justamente seguridad, de que es un fichaje interesante, es un fichaje importante, me atrevo a decir, más que interesante, un fichaje importante, para una posición que es extremadamente clave, y que desafortunadamente, pues no hemos sabido llenar del todo, desde la salida de Agustín Marchesin, porque sí, Ochoa es impresionante, bajo los tres postes, pero todos, absolutamente todos sabemos, hasta los más fans de Ochoa sabemos, o saben, que es, que tiene unas carencias muy pronunciadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y respecto a la oportunidad de Malagón, tomando un poquito, otra vez su tema, obviamente tiene virtud, interesantes, no por nada llegas a, a debutar en primera división, no por nada vas a, a, a consideración de, de los olímpicos, o, o ese tipo de cosas, es un jugador, con ciertas características importantes, como el tema de su reflejo, el tema de, pues de esas características, que prácticamente toda la camada, de nuevos porteros mexicanos tienen, pero insisto, sin llegar a un nivel, tan, tan alto, va al Necaxa, en el Necaxa le va bastante bien, la verdad es que últimamente, le hemos fichado de ahí, pues a veces salen bien, a veces salen mal, pero pues ahí lo, lo solemos tener, a mí me quedan muchas dudas, no, no tanto de su nivel mostrado, que también, porque pues si, si vienes mostrando un nivel, estratosférico, obviamente no, no van a tener muchas dudas sobre ti, pero esos ciertos errores, que tiene el nuevo portero mexicano, esos ciertos, por ahí, de que, hay goles, que pueden evitar, muy claros, o incluso errores, totalmente infantiles, a Malagón, también se le han visto bastantes, y creo que, como le llegue a pasar algo de eso, va a ser muy cruel, para todo, para él, para Oscar, que le acaban de quitar el puesto, y para el mismo americanismo, de una inseguridad, decir, chale, no estamos teniendo, un buen portero, siendo el club américa, y esto no debería, de pasar nunca, se le va a dar el voto de confianza, voy a confiar, en esos reflejos, voy a confiar, en esos momentos de lucidez, que tiene, donde de repente, te puede sacar algún balón, que se ve, muy muy complicado, voy a confiar, en que su juventud, no es tan joven, pero pues que esa juventud, en la portería, sabemos que se suele prolongar, más la carrera, le va a ayudar, y el hecho de la presión, lo va a disfrutar, incluso, me gustaría, que eso pasara, que disfrute la presión, que la presión, lo haga, mejorar como portero, y lo haga explotar totalmente, y sacar todas sus cualidades, me encantaría, la verdad, porque vuelvo a decirlo, si a los porteros, les va bien, es muy probable, que a la América, también le vaya bien, y si le va bien a la América, pues es lo que queremos todos, creo que todos estaremos de acuerdo, algunos les podría gustar, más Malagón, algunos Oscar, algunos preferiríamos, que tuviéramos otro portero, como es mi caso, pero creo que, en lo que todos coincidimos, es que queremos, que le vaya bien, a cualquiera de las opciones, porque eso indicará, que a la América, le va a ir bien, y eso es lo importante, no me veo jamás, pero jamás, priorizando, que un jugador, se equivoque, simplemente para decir, tenía razón, era mejor mi opción, no me veo criticando, a un jugador, a más no poder, y luego esperar, ahí su primer errorcito, para reventarlo, creo, creo que eso, no es ni siquiera, alentar a tu equipo, eso ya es odiar, ciertas cosas, de un jugador, y justamente, esperar la desgracia, de tu equipo, para decir, yo tenía razón, se me hace bastante ridículo, lo tengo por acá, porque creo que empecé, a sonar redundante, en un par de cosas, así que, cuídense mucho, ya saben, que cuando, por lo que gusten, ahí están las redes, por si gustan, y si no, pues igual, chido por la visitilla, gracias, y hasta luego.